Un nuevo percance vial se registra sobre el Boulevard de los Ríos en la zona industrial de Altamira en el crucero de la empresa Zabik. En esta ocasión, dos pesadas unidades quedaron prensadas en medio de la autopista, lo que generó un importante congestionamiento vial. De acuerdo a versiones de testigos, el tráiler doble remolque que se desplazaba hacia el puerto de Altamira intentó dar una maniobra prohibida, una vuelta en U para incorporarse al carril contrario, y fue el camión tipo Thornton cargado con asfalto que lo impactó del lado del chofer. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas fallecidas, solo daños materiales de consideración. Al lugar del accidente, arribó personal de la Guardia Nacional, División Caminos, equipos de emergencias de API Altamira y demás autoridades para deslindar responsabilidad. Tras varios minutos de maniobra, se lograron retirar las dos unidades de grandes dimensiones. Además, se arrojó tierra sobre el diésel y aceite derramado sobre la cinta de rodamiento para evitar más accidentes. La autoridad ha insistido en repetidas ocasiones en circular en este tipo de autopistas, realizarlo con mucha precaución y evitar maniobras prohibidas. Lo que tenemos a nuestras espaldas, un tremendo accidente que ocurrió durante este mediodía de miércoles en la zona industrial de Altamira. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.